Hay una ley que es la 9817, ley provincial, que es la que indica que los medicamentos, medicamentos de venta bajo receta, venta libre, suplementos nutricionales, bueno, todo lo que hace a la salud se venda solamente en farmacias. Y esta es una ley que tiene un carácter importante sanitariamente. Evitando que salga de las farmacias, que se venda en un kiosco, en un almacén, en cualquier lado, son dos cosas importantes. Por un lado, que asegura la legitimidad. ¿Y por qué? Porque el medicamento, desde que se empieza a fabricar la droga, hasta que llega al paciente, va de mano en mano, de farmacéutico en farmacéutico. Entonces, asegura que no esté vencido, que no sea adulterado, que no sea falsificado. Ahora, si vos lo vas a buscar a un kiosco, suponés que es una mercancía, que es para tomarlo, que es inocuo, y ningún medicamento es inocuo. Siempre tiene algún efecto colateral. Los farmacéuticos nos hicimos cargo de acercarnos a las intendencias, y a partir de ellos, comprometerlos en que la ley pueda cumplirse. ¿Y por qué? Porque inspeccionar un kiosco, una despensa, un drag store, involucra a un inspector del municipio. Entonces, en ese momento, pensamos, con la anuencia del intendente, en aquel momento, el intendente H, en capacitar a los inspectores, que realizaban inspecciones, pero que tenían que ver con otras cuestiones inherentes a cada una de esas dependencias. Luego de la capacitación, salimos periódicamente los inspectores municipales acompañados de un farmacéutico, y eso también es importante porque al kiosquero se le entrega el texto de la ley y se le visita, se le explica por qué no puede vender el medicamento, porque si bien la ley lo determina, puede que no conozca estos alcances, y se deja una oblea en la que el consumidor que va a ese kiosco dice, en este lugar está prohibida la venta de medicamentos. Esto lo comento porque muchos habrán notado que esa oblea está adherida en los kioscos y por ahí no saben que eso tiene que ver con la presencia de inspecciones periódicas. Gracias.